Hola a todos, bienvenidos a esta vuestra cocina y hoy vamos a hacer unas patatas en escabeche buenas, bonitas y baratas. Como esta de barata nos vamos a encontrar muy pocas. Mirad, para ello necesitamos patatas, ajo, laurel, vinagre, comino y me falta el perejil que ahora traeré. Aceite para aquí para la sartén. Yo he echado ahora aquí un poco de más, pero luego lo vamos a quitar, le quitamos un poco. Bien, pues entonces vamos a ir partiendo las patatas estilo pobre, así, unas rodajicas más o menos, así, más o menos, unas saldrán más gordas, otras más finas, en fin. Bueno, me quedo aquí partiendo esto y vamos a ponerle candela a la sartén. Bien, las patatas las tenemos partidas en rodajas, como he dicho, más o menos, mira por aquí están más finitas, por aquí más recias, pero más o menos, que vayan llevando una similitud. Le vamos a añadir sal al gusto. Ahora que están bien de fuego, lo vamos a bajar a fuego medio-bajo y le vamos a poner una tapa para que se vayan cociendo ahí poco a poco. Mientras se nos van friendo las patatas, le vamos a, vamos a laminar aquí en el mortero, estos ajos para picarlo. Le vamos a echar nuestros cominos también y voy a traerme el perejil. El perejil yo lo tengo congelado, picado y congelado y lo vamos a machacar todo junto. Bien, mirad, las patatas ya las tenemos. Vamos a poner eso ahí y vamos a echar nuestras patatas. Como hemos dicho que antes no le íbamos a echar todo el aceite, pues queda perfecto. Vamos a echar vinagre aquí, junto con los ajos, el perejil y los cominos. Los cominos, si no tenéis enteros, perfectamente lo podéis echar molido. Vamos a echar nuestras patatas de laurel y aquí, todo para adentro. Vamos a dejar que se nos vaya evaporando el vinagre que hemos echado, meneando esto, un poquito. Y aquí tenéis, mirad, patatas en escabeche o en ajo cabaní que también se llama. Aquí la tenemos, fijaros que estampa y que estampa. Las patatas, súper tiernas. Mirad, esto. Esto es bocato de cani, de inali. A esto le echamos otro huevo más, comida para dos personas por menos de un euro. ¿Quién da más? Ay, mirad, y acá está esto. Divino. Os las recomiendo porque manjas como este y no vais a encontrar ni tan bueno, ni tan bonito, ni tan barato. Bueno, familia, si os ha gustado el vídeo, por favor, regaladme un like. Si podéis, lo compartís. Y un besazo y hasta el próximo día. Chao.